...el tremendo Gerardo, al querubín, tomen la foto del recuerdo de la noche de esa gran fiesta de boda. Saludos papirón amigo Manzana Lemus, saludos cordiales, de parte los muchachos de la potencia musical de Cherna. Saludos, ánimo, página oficial ahí en YouTube. Disfrutando esta fiesta de esos hijos, muchas felicidades. Bienvenidos a toda la familia y amigos invitados que nos acompañan en el presidente de la ciudad de Álvaro Veracruz. De Serra Azul, bienvenidos también. Bienvenidos a España, de Tuxpan, de Potrero, bienvenidos. Tampico, Tamaulipas. Bueno, pues vamos a iniciar la fiesta con un poquito de música. Más adelantito a todo lo hermoso de esa gran fiesta de boda. Lo que va a ser el tradicional vals, el british, víbora de la mar, el ramo y muchas cosas más. Por lo pronto vamos a divertirnos un ratito. Vamos a pasarlo bonito en esa noche. Bienvenidos, amigos de Tierra Manco Box, en Álvaro. Bueno, pues eso, para todos los invitados, salud cordial para todas las familias que ya nos están acompañando. Para todos los amiguitos, los caballeros, salud cordial. Los invitados que vienen llegando también, vamos a ir por acá de Saladito. Ok, bienvenidos, vamos a hacer esa melodía, una melodía, una melodía de cumbia. Se llama, ¿qué es lo que pasa? Bienvenidos, venga, venga. No puedo comprender que pasa entre los dos y tantos días. Y no iba a ser o no mont intereste de miと за protected. Bienvenidos, venga. Bienvenidos, venga, venga. Y no hop, ya venga. Y no se despedirnos. Y ni medidas de defenderme, no se despedirnos. Y no me dejaron. ¿Qué pasa, amor? 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 ¿Qué pasa, amor?